El Congreso de la Barra Mexicana de Abogados El Congreso de la Barra Mexicana de Abogados Es una reactivación económica después de lo que hemos tenido Y que tiene que pasar por leyes que promuevan el mercado La libertad, una economía competitiva Y también el fomento a las instituciones Hay cosas que tiene que hacer el Congreso Y otras que lamentablemente no está haciendo el Ejecutivo Usted fue parte, vivió muy de cerca el desarrollo del país En secciones anteriores al lado de su esposo ¿Cómo ve en este momento este proceso que estamos viviendo? Sabemos que hay diferencias en la opinión Pero ¿cuál es la visión de parte de usted como diputada? Y pues obviamente también como una ex primera dama Bueno, en realidad como bajo mi perspectiva legislativa Hay muchos retos Hay temas, vamos a tener enfrente los temas de Pues desde luego revocación De campañas políticas en este 22 Y de una reforma energética Que esperemos que no se dé Por lo que significa de incertidumbre jurídica De aglutinación de poder Y de un clima más bien de venganzas y de linchamientos Espero que más bien estemos buscando Una economía competitiva, solidaria, sustentable Hago referencia especialmente a esto último Por lo que es la amenaza misma de la reforma energética Y desde luego una política que esté basada Una política que esté basada en la verdad Y en el Estado de Derecho Yo creo que hay mucho que hacer Y este año 22 pues es muy importante Un saludo finalmente a los amigos lectores De la revista Landa Milding Ah, pues un saludo a todos los lectores De esta revista Y creo que todos compartimos la importancia De la certidumbre jurídica En cualquier mercado Y particularmente en el inmobiliario Yo le agradezco sus palabras Muchas gracias Gracias amigos de Landa Milding Continuamos Landa Milding Landa Milding Landa Milding Landa Milding